Bueno, acá estamos en Roffin Mar, área investigaciones. Estamos investigando un compresor que trajimos de Brasil. Hay muchas personas que fueron a Brasil y trajeron directamente los aire acondicionado. Pero hay un pequeño problemita. En Brasil, la energía, la electricidad se maneja con 60 hertz o 60 ciclos. Acá en Argentina se maneja con 50. Eso, para no entrar mucho en tecnicismo, es la velocidad en microsegundos lo que viaja la electricidad, la corriente. Entonces, el problema que vamos a tener es que el compresor puede ser que ande más lento. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es ponerle un capacito un poco más grande, 5 más, para que ande mejor. Vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver qué anda. Pero eso no quiere decir que ya funcione. Y lo que vamos a tener que hacer es probarlo. Ahí está funcionando. Para ver, como les enseñé, me tiene que sacar el dedo si anda bien. Yo estoy haciendo súper presión. Bueno, lo que vamos a hacer para hacer una prueba científica calificada es poner este compresor en este equipo y armarlo todo completo y dejarlo andando a ver cómo va a reaccionar el compresor de 60 a lo que sería un compresor de acá de Argentina. Bueno, como siempre, tratando de, ah, aclaro, para los que vinieron y trajeron un equipo de Brasil, ya hay un pequeño problemita. Bueno, la durabilidad no va a ser la misma, pero, por lo menos, aparentemente, parecería que andaría, ¿sí? Así que, bueno, y los que traen de Uruguay también. Uruguay tiene 50 y 60, ¿sí? Así que, bueno, con esta prueba vamos a ir viendo cómo va quedando la cosa. Bueno, como siempre, lo recomiendo con ustedes.